Música A un feita vengo a ser una bestia por pijama Mi padrino que se ama, a tan huepeño tende Música 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 Leonardo Colmanche Leonardo Colmanche Se moría jugo a ser delicado Umi mi jugo a la interesada Umi hua supa y la peón bojada Umi jade me se da moza no Una partida pa' con acuare Tenga cualquier herida que sube lo mismo Intente ya ucua Mismo caballero se mandó a ser Estancia cuba duro acá Díganle caballero Igenio Románfa de Aina Barrio ¿Quién es bien? Se moría jugo a ser delicado Uña puna mantea y potaba Si es posible y plata jetaba Umi sagua se deje guaité Se cariñoso mante cosé Si iba a ir a los jambas y te va Llego punante se la se lema A ayo camada se vive A ayo camada se vive